¿Qué es el presupuesto de la Agencia para el Empleo? Con la comunidad autónoma estamos trabajando con una perfecta coordinación y colaboración, algo que debería ser algo habitual, pero no ha sido hasta ahora. Y creo que vamos a conseguir grandes sinergias y grandes resultados gracias a ello. Vamos a poner en marcha la Factoría Industrial de Villaverde este año, junto con el Centro de Economía Circular de Vicálvaro, más dos centros de innovación. Es decir, que se han aprobado ya apoyo y medidas de 6,5 millones para el comercio. A esto hay que añadir también la bajada de impuestos, la agilización de trámites administrativos, como por ejemplo el aumento del 23% de concesiones de licencias y también del bloqueo de operaciones urbanísticas que sin duda llevan consigo la creación de empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!